Y nos tenemos que ir con otro de los tantos viajeros que tiene este programa, que ha viajado por muchos lugares, llegó hasta España en un momento. Es verdad, es verdad, él vivió en Argentina y en el mundo, podríamos decir, en este ciclo. Porque el señor Martín Jauregui estuvo en San Juan, estuvo en Jujuy, estuvo en Entre Ríos, estuvo en Mendoza. En Mendoza también estuvo en España hace poco con el Mica. Y ahora llegó hasta el fin del mundo, nada menos. ¿Y entonces qué nos va a mostrar? ¿El tren justamente? ¿El tren del fin del mundo? El tren del fin del mundo. A ver qué nos preparó el señor Jauregui. Entre las montañas, el río Pipo, este lugar maravilloso, soñado, se te ocurrió un tren una vez, ¿no? ¿Así fue? Sí, sí, sí. En realidad fue caminando por estos lugares, un poco más hacia el centro de la ciudad, que estaba por decidir la inversión. Y bueno, me comentaron la historia de un ferrocarril, el tren de los presos. Y ahí toda la imaginación y la creatividad surgieron para hacer este emprendimiento. En realidad el proyecto comienza en el 93, pero el proyecto antes de la inauguración demandó una energía formidable. No solamente de todos los recursos económicos que tenía, más préstamo que tomé, más... En ese momento no sabíamos nada de ferrocarriles, de locomotoras, ni de coches, que son los vagones. Ni de vías, ni de puentes, ni de estabilidades, ni de esto, ni de lo otro. Bueno, hubo que convocar toda esa fuerza para que de eso salga el conocimiento de realizar un auténtico ferrocarril turístico en un país que había desdeñado los ferrocarriles. Yo fui primero oficial de la manera marcante. Después desarrollamos aquí con mi hermano la agencia marítima, que fue una de las más grandes. Con eso generamos una fortuna que es la que está invertida en este ferrocarril. ¿Por qué se te ocurrió dejar aquello que era tu pasar, tu próspero? No es que dejé pasar mi futuro. Mi futuro está acá y creo que, como dijo un hombre en su retirada, estoy muy orgulloso hoy de aquel joven que soñó con ser lo que hoy tenemos. Así que no estoy arrepentido, estoy muy orgulloso de tener esto, aunque esto todavía a esta altura del partido genere mucha concentración de energía, esfuerzo y trabajo. El producto genera mucha motivación de parte de todo un público porque viene un nene de dos años y se entusiasma con el tren. Viene un anciano jubilado y ve la locomotora a vapor y se emociona. No pueden creer que se encuentren con un locomotor a vapor aquí en el fin del mundo. Locomotor a vapor que por otro lado, una de las cuales la construimos acá, y las otras dos las hemos modificado y tenemos nuestro taller, donde tenemos nuestros mecánicos, que viene gente a capacitarse, que las construimos todos los días. Todo eso genera un movimiento interno y eso nos da vida a todos. En el momento en que la Argentina importaba todo, yo me traje los planos de Inglaterra, donde me trataron muy bien y donde me dieron los planos gratis. Y no podían creer que alguien en Argentina iba a construir una locomotora. Bueno, y trajimos y construimos acá, desde los bogies, los coches, la calefacción, la ambientación, el audio, preparar el audio para que la gente vaya acompañando su recorrido con un relato histórico de lo que fue Ushuaia. ¿Por qué Ushuaia es de Argentina? Vos tendrías que haber visto cuando empezábamos y tirábamos la vía con 20 grados bajo cero. Y esta vía se tendió no con maquinaria, se hizo el tendido como en un principio, como hace 120 años, porque nosotros entramos en un parque nacional. Entonces teníamos que tirar las vías, lo que se llama punta de vía. Es decir, terminamos un tramo, trae las otras vías y tiramos el siguiente tramo, hoy el siguiente tramo, hoy el siguiente tramo y el siguiente tramo. Hoy el día hay maquinaria que te lo asentó automáticamente, pero nosotros lo hicimos manualmente. ¿No será también que el 13 se convierte un poco en una metáfora de tu vida? O sea, locomotora, carro y a tirar y ir para adelante. El mensaje es cualquiera puede soñar con pasar sus propios desafíos. El mensaje es cualquiera puede soñar con pasar sus propios desafíos.